Muy buenas tardes Bogotá, hoy los invitamos a que nos acompañen en nuestro octavo capítulo de Bogotá desde el cielo. Hoy martes 31 de marzo de 2020 haremos un sobrevuelo sobre la avenida Carrera 30 que irá desde la calle 92 hasta aproximadamente la calle 75. Haremos un recuento de los casos de coronavirus en el país y asimismo hablaremos de la historia de la avenida Carrera 30. De todo corazón espero que en este doceavo día de aislamiento nacional obligatorio hayan podido superar los retos que estamos enfrentando a hoy por esta pandemia mundial. Un fuerte abrazo a todos. Hoy martes 31 de marzo de 2020 iniciamos el día con 859 casos activos de coronavirus, 16 personas fallecidas, 31 personas recuperadas para un total de 906 casos en nuestro país. Nuestro sobrevuelo del día de hoy contó con condiciones meteorológicas buenas. Iniciamos desde la calle 92 sobre la avenida 30 hasta la calle 75. Bueno y la avenida NQS, la avenida Norte Quito Sur, también reconocida como avenida Quito o avenida 30, es una vía arteria de Bogotá que atraviesa la ciudad en sentido nororiente sur occidente. Recorre 30.3 kilómetros dentro de la ciudad de Bogotá. En este momento tengo el dron listo para hacer un paneo, es decir, para hacer un tilt-up de ángulo senital a ángulo frontal y desplazarme sobre la carrera 30 como les había mencionado, desde la calle 92 hasta la calle 75. La avenida surge como la unión de tres avenidas originalmente, la avenida Novena en el Norte, la avenida Ciudad de Quito en su parte central y la Autopista Sur. Junto con esta última y la Autopista Norte es considerada como parte del trayecto de la carretera Panamericana en Bogotá. Pasa por las localidades de Usaquén y Chapinero como la avenida Novena, por las localidades de Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires y Pueblo. Ponte Aranda como la avenida Ciudad de Quito y por las localidades de Antonio Nariño, Tunjuelito, Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa y el municipio de Soacha como la Autopista Sur. Se había mencionado la avenida NQS o la avenida Quito o la avenida Carrera 30 recorre 30.3 kilómetros. Esta avenida presenta un voluminoso tráfico vehicular y como lo podemos notar, a pesar de la cuarentena nacional, está bastante concurrido el tráfico en la avenida Carrera 30. Bueno, es preciso saber que cuando Bogotá no está en cuarentena, la avenida Carrera 30 tiene tres puntos críticos, los cuales son los siguientes. La intersección a nivel desde la carrera 33 hacia el norte, los cruces semaforizados entre la calle Tercera hasta la avenida Primero de Mayo. Y en la sección denominada como Autopista Sur a la altura del Terminal del Sur, este es otro punto bastante congestionado de la avenida Carrera 30. Y para finalizar este recuento de la avenida Carrera 30, aquí en la ciudad de Bogotá, el nombre completo de la vía desde su inicio en la calle 170, que es la avenida Norte Quito Sur, a veces llamada NQS, la cual es la unión de tres avenidas, la avenida Novena, la avenida Ciudad de Quito y la Autopista Sur. La avenida nació como un prototipo de vía expresa en la administración del alcalde Juan Martín Caicedo Ferrer en 1990, que consistía en una vía de 24 kilómetros de largo desde la calle 147 hasta los límites de Bosa y Soacha, sin cruces semaforizados y con una variedad de puentes vehiculares y peatinales. Gracias por ver el video. Agradecemos su apoyo y difusión Y estamos pendientes de sus comentarios Recuerden, suscríbanse, compártanlo, opinen Un cordial saludo, hasta pronto Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.